¿Qué es el estudio de tránsito en la ciudad? ¿Qué es el estudio de tránsito en la ciudad? ¿Qué es el estudio de tránsito en la ciudad? Es decir, que los integrantes de la Escuela de Gendarmería van a estar dispuestos en estos puntos con las planillas para hacer los conteos necesarios. Este trabajo tiene un plazo de 60 días para la finalización del mismo y a partir de eso ya comenzar con las acciones necesarias para la modificación de lo que es la estructura del tránsito en la ciudad.